¿Cómo es que el Sol que está a 150 millones de kilómetros nos calienta? El Sol es una inmensa bola de plasma de aproximadamente 1.390.000 kilómetros de diámetro, compuesto en un 71.1% por hidrógeno, un 27.4% de helio y un 1.5% de trazas de elementos más pesados. En su núcleo, a una temperatura de aproximadamente 15,6 millones de Kelvin y con una presión de en torno a 250.000 millones de atmósferas, la fusión nuclear implica a millones de protones cada segundo, produciendo por cada cuatro protones un núcleo de helio mediante la cadena protón-protón. En esa reacción, un 0,7% de la masa total implicada se convierte en energía, que se libera al medio como fotones de alta energía. Esos fotones son inmediatamente reabsorbidos por las partículas cercanas y reemitidos en direcciones aleatorias. Esto hace que para escapar del Sol, un fotón tarde entre 10.000 y 170.000 años, en algunos casos hasta un millón de años, mientras que los neutrinos alcanzan la superficie solar en poco más de dos segundos, tiempos considerados desde nuestra perspectiva. Cada vez que una partícula o núcleo absorbe un fotón, puede remitir la energía en uno o varios fotones, lo que hace que la energía por media por fotón sea menor a medida que su número aumenta y se acercan a la superficie. Por eso, al llegar a la superficie, la temperatura media es de unos 5.800 grados Kelvin. Alcanzada la superficie, los fotones viajan libres, y aquellos que abandonan el Sol casualmente en dirección a la Tierra, llegan aquí en unos 500 segundos, nuestros. Aquí entra en juego el albedo terrestre, la inclinación del eje y la configuración océanos-continentes. Parte de los fotones son reflejados de nuevo al espacio. Otros transfieren su energía a partículas en las nubes que la irradian de nuevo en direcciones aleatorias, a veces hacia la superficie y otras hacia el espacio. Y otros alcanzan la superficie, sea hielo, superficie continental u océano. En la cara iluminada de la Tierra se produce un equilibrio entre la cantidad de energía recibida y la emitida de nuevo al espacio. Así es como nos llega la energía que produce el Sol en su núcleo. Apenas una fracción minúscula de los 384,6 yotavatios. El Sol es enorme comparado con nuestro planeta, y a pesar de estar a 150 millones de kilómetros de distancia promedio, es capaz de hacernos llegar 1,368 yotavatios de energía a cada metro cuadrado de la cara iluminada de la Tierra. Al nivel del suelo, esta cantidad se reduce a algo más de 1,000 yotavatios por metro cuadrado, que no es poco. Espero que con esto pueda tener una idea algo más aproximada del proceso completo. Gracias por ver el video.